Música Marcha a su gago, cabeza de coper Quien no marcha perfecto, va preso al cuartel El cuartel prendió fuego, Francisco dio señal Salven, salven, salven la bandera nacional Música Marcha a su gago, cabeza de coper Quien no marcha perfecto, va preso al cuartel El cuartel prendió fuego, Francisco dio señal Salven, salven, salven la bandera nacional Música Marcha a su gago, cabeza de coper Quien no marcha perfecto, va preso al cuartel El cuartel prendió fuego, Francisco dio señal Salven, salven, salven la bandera nacional Música Música